¡Hola! Hago este video para irme acostumbrando a hablarle a la cámara para cuando sea youtuber, obviamente. Vamos a tocar esto. Bueno, voy a tocar esto. Nunca me la he aprendido al 100, que ya se me olvidó más o menos. Voy a ver cómo me sale y ustedes también van a verlo. ¡Empecemos! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¡Qué horrible! ¡No! ¡Qué mal! ¡Horrible!